El micrófono, mi hija, si es tan amable, muchas gracias. Que Dios se lo pague por yo... No, no se cree. Muchas gracias. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Hay momentos en que... Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo, que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo. Que Dios se lo pague por yo.